No somos solos del pueblo No somos solos, no somos solos Por él que sea así Después de todo el tiempo te lo perdonamos Tú y yo Necesito a la esperanza Por un chile de arroz que vamos entregar No podremos ver Mirar su mano y va ante el que vas a estar No estamos No, 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 nos quedamos Y quedamos aquí No puedes projular Esta noche en el corazón de la Penapo, Grupo Duelo, abriendo este gran concierto, La Mafia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, es un placer que estén aquí con nosotros. Bueno, de nuevo sencillo, yo creo que ya con esto ya cerramos el ciclo de Lisco de Veneno. Seguiré tratando y ya ahorita preparando lo que es el nuevo disco, ya casi, casi está listo. Ya tenemos muchas sorpresas preparadas para todo nuestro público de San Luis Potosol. De nuevo sencillo, de nuevo sencillo, de nuevo sencillo, de nuevo sencillo, Y tú serás, serás, con sus carizas de ese cariño. Comenzar esta noche con este cariño, y su amor, suba, suba. Será mejor que nunca pase, siga bien Existe una razón en el cual tuviera un mejor momento Tentiendo que me resumir sea más o menos para acabar Y luego se va a caer en este lado, la salice Pero ya me te llamas A mi me mate la ilusión que llevo dentro Perdimos al delante, a más o menos nada, a más o menos viento Perdimos por la pobreza y vida, como la normal Con esto ya finalizamos lo que es la celebración del 15 aniversario Aunque lo estamos haciendo hasta diciembre En lo que es el 2016, celebramos nuestros 15 años de carrera Y agradecidos con nuestro público, vamos por otros 15 primeramente ¡Gracias! 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 Que siga viendo su programa favorito, Plano Informativo ¡Gracias! 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 Con gran éxito se presentó un grupo, la mafia y duelo aquí en el corazón de la penapo Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invitamos a visitar nuestra página www.planinformativo.com a navegar a través de nuestras diferentes redes sociales y no olvides suscribirte a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!